El alcalde de San Francisco de Macorís, Alestías, anunció unas 65 obras que construirá la alcaldía en esta ciudad respondiendo a las demandas exigidas por las comunidades. Así lo expresó este lunes el alcalde, donde además se refirió a la reconstrucción de las aceras de la Avenida Libertad. Ya hoy, precisamente hoy, subimos al portal de compra y contrataciones del Estado Dominicano todos los procedimientos, la invitación para que todos los ingenieros y los contratistas estén ya depositando para participar en el proceso de licitación que haremos ya en unos días. Cumplido el plazo de la ley, depositado todos los ingenieros contratistas que quieran concursar, entonces junto al Colegio de Ingenieros y Arquitectos Agrimensores Codia, como lo hemos hecho en los otros dos procesos que hemos realizado acá en la alcaldía, vamos entonces a realizar este sorteo con unas 65 obras otra vez. De manera que, nueva vez, San Francisco de Macorís sigue construyendo las necesidades. NTN, Subnoticieros Regional, Robinson Palanco.